Ichimoku Fibonacci Nuestra consigna de ataque, por lo menos de ataque al inicio del video De atacar una nueva acción, de comenzar una nueva acción, perdón Bueno, acá está el Merval, aburrido como bailar con la hermana Es un poquito antiguo el dicho Este es el Merval general Respeto este soporte que está por acá marcado Ya casi no tiene sentido, lo borramos porque casi no tiene sentido Estamos en compresión diaria Si nos ponemos en compresión semanal, todo sigue igual Seguimos en la tendencia alcista Con una altura de canal lo suficientemente valiosa Como para destruir carteras mal armadas O sea, aquellos que estuvieron comprando por el medio Van a sufrir en algún momento algún deterioro de la comitente A ver, en el canal estamos trabajando en altos Pero si lo dimensionamos, si lo ponemos en escala Seguimos próximos con muchas ganas de salirnos del canal Yo no sé si eso va a ser viable en el corto plazo Yo veo que esta es una zona de lateralización por pérdida de momentum No es que hable en latín Momentum, graphicum, mervalum El momentum, o sea El plazo de tiempo en el cual hay actividad alcista o bajista Al menos volatilidad, que es lo que nosotros buscamos en los papeles No la estamos obteniendo Sube 1, baja medio Sube 1.1, baja 1.3 Y No hay motivo para que así no sea No vamos a hacer análisis fundamental Porque los fundamentals no son nuestro objeto de estudio Pero sí podemos ver claramente que Si bien estamos en altos Estamos arriba de la media móvil de 20 Acá estamos en diario No hay fuerte Hay un fuerte retroceso Un fuerte pullback Del merval Y ahora vuelve a testear ese techo de canal alcista Y seguramente lo vamos a ver Perezosamente andando por este camino Con una muy pequeña suba Y muy pequeña baja por algún tiempo Así nos está diciendo el ADX El indicador de tendencia Que está en 19 La tendencia en 19 es una tendencia débil Es el pulso de alguien que no se muere Pero jode lo suficiente Como para que tampoco festejemos la vida El RCI está por arriba de 50 Todavía Mirando para abajo No es que estoy pesimista Es que el merval Está reflejando dos realidades Y acá me voy a poner un poquito fundamental Está reflejando una situación local Porque en definitiva Los precios hablan por sí solos Y el precio del merval habla de la economía del país Habla de la expectativa Economía es expectativa Y la bolsa es la concentración de esa expectativa Es el reflejo, el calco Y bueno, definitivamente La expectativa ha decaído También cayó la inflación También cayeron las tasas Pero también cayó la expectativa O por lo menos se trasladó El segundo semestre Ya lleva 45 días Y no pasa nada Y ahora estamos hablando todos De después del blanqueo El año que viene Y siempre nos van corriendo la zanahoria Y nosotros transpirando atrás de ella En cuanto a lo global También estamos con un tema De all time high En el SPY En el SPY All time highs Que nos está Siempre que el mercado estuvo en máximos Trae de la mano La amenaza De la debacle Y sube Y aumenta la amenaza de la debacle Y sube Y al final Nos mantienen neutros Porque Sube un poquito el precio Con muy poco Del SPY Por ejemplo O del índice SPX Sube un poquito el valor del índice Pero el volumen no lo acompaña Porque Bueno, porque están de vacaciones Aunque Obama ya regresó O están Es una época Del año de debilidad En cuanto a volúmenes Pero está Dicha Está Consensuada Y está aceptada Esta amenaza De De corrección Que no va a ser inmediata Por lo que estuve viendo Ahí de los grandes analistas Este Grandes sabios Va a haber una corrección Quizás en unos pocos En unas pocas semanas Pero bueno Ahí estamos Y lo mismo se está reflejando Se trasunta en este mercado Más La propia La situación propia Este Interna Este estuvo un poquito Con mejor formato Pero está mucho más abajo Acá estamos Abajo de la mitad Del eje del canal En el Merval En el otro Estamos en En techo En techo De canal alcista Acá como hoy APBR Y el petróleo cayó Y qué sé yo Este hoy luce Cuando Bueno, pero si no es uno Es otro Pero básicamente Estamos En situaciones Muy Muy Parecidas Y para muestra Falta un botón Ahí había uno Que Acaba de subir Un tweet A los grandes Este Opinadores Del mercado Y dice Che, alguno me explica Qué pasa con Molinos Cresud Consultatio Y no sé qué Bueno, acá está Cresud Un papel que viene Trabajando En un rango operativo Bastante aburrido Con una pérdida De volumen Con Posibilidades De perder El eje De los 50 puntos Del RSI Acá vemos Una profunda Depresión De la DX Una absoluta Pérdida de tendencia Operando en 30 El papel viene De operar En 52 puntos De la DX No me interesa Si es un volumen Retraso Si es un índice Lagard o no Porque yo no lo estoy Usando para operar Estoy haciendo Un análisis general Del mercado Cresud Está Para dormir Una gran siesta Y esperemos Que conserve El 78.6 En realidad En realidad diría Mi maestro De fibonacci Que conserve El 88.6 Ese Ese Fibo Mágico Que prácticamente No lo No lo usamos Nunca Pero es mágico Y dice que En 88.6 Vende Porque la baja Continúa O sea Si Cresud Rompe Este soporte De 23.90 Es muy probable Que venga A los cuarteles De invierno A visitar El 21.9 Acá estamos en Si estamos en proyecciones Perdón Es válido Lo que dije El 88.6 En la escalada No llegó Llegó al 100% Y ahora Perfora El 88.6 Probablemente Entonces Venga a visitar Si lo hacemos Por la inversa El 38.2 El 61.8 Es 17.86 Yo creo que Entre un 50 Y un 61.8 Que sería A ver si me entienden Lo que digo Cómo invertirlos Vamos a Se pone acá Donde está Prices Levels Extend lines Reverse Ahí está Lo revertimos Y ahora sí Estamos en Lo revertís Y lo que es proyección Se convierte en retroceso Entonces Este Entre 38.2 Y 50 Y me inclino por 50 Porque hay un Un soporte muy claro De máximos anteriores Uno Dos veces Tres veces Cuatro veces Entendemos De qué estamos hablando De Cresud Consultatio Está en una situación Bastante parecida Perdiendo altura Si esto fuese un avión Y perdiendo altura Este Perdiendo Altura No voluntariamente Sino porque Los motores Han perdido Han perdido Un poquito De Dijon Es Respigui Saludos Respigui Inició Posición En macro Y secó Pide que no Lo sigamos Y yo le voy a hacer Una acción Porque eso Es una marca Registrada En la internet Estos macros Van a ver Que ahora Introduje Como está Tan aburrido El mercado No afuera No está aburrido Ahora vamos a ver Qué pasa afuera Como Introduje Esta La Andrews Andrews Pitchfork Es Un tridente Una horquilla Está bueno Practíquenlo Fíjense de qué se trata Es un Es una medida Es un gráfico estadístico Porque tira esta línea Que es la mediana Que es hacia donde el precio Siempre converge Y tiene Dos niveles De 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 desvío Por eso digo Es una media dispersión De De valor Y tiene dos niveles De desvío Que serían los percentiles Que es 100% La mediana Y tenemos El 100% Y el 75% Por un lado Y el 0% Y el 25% Por el otro Y lo que dice esta herramienta Es que el precio Tiende a Volver siempre a la mediana Hasta que Por un Motivo De calentamiento Global Junto Con la fuerza Gravitacional De Marte Puede salirse De órbita Y caerse O subir Repito Bueno Nada Hay que estar atentos Son Son buenas herramientas De control De direccionalidad Hay que Practicar el trazado Para no engañarnos Porque ustedes saben Que cualquier trazado Puede hacer Lo que nosotros querramos Pero este está Con una leve Tendencia alcista Pero bueno Dentro de esto Hay otra mediana Y otra mediana Y otra mediana Así que bueno Este De eso se trata De ir Buscando la herramienta Que Más represente Al precio Decíamos que el macro Bueno El macro Está ahí Está Está ahí Lo rozasco Salame El marco No El macro Se va a trabar Justo ahora Acá está el macro Está volviendo A la mediana Por ahí Tenemos la suerte De que De que suba Al segundo nivel Y Por lo menos Sabemos que este Es un tramo Donde vamos A encontrar O sea Estamos Arriba de la media Móvil de 20 Que es una condición Básica para hacerle Una entradita al papel Esta es la mediana De la que yo les vengo Hablando Esta línea Es la mediana Esta Si sale de la mediana Tenemos Este cruce Del 25% Y este cruce Del El 50% A la mediana Y acá está El otro 50% El superior Y el inferior Bueno El uso De esta fork De este tenedor De esta tridente Es Cuando llego acá Si supera Lo dejo Si vuelve Vendo Porque va a volver A la mediana Y va a volver A la mediana acá Y después puede salir Y si supera Sale acá Y después vuelve A bajar acá Está interesante Como herramienta Bueno Así que el banco macro Es muy probable Que nos esté dando Alguna diferencia De De un 8 De un 9% Hasta llegar Por lo menos A esta A este percentil Del 25% Que va a ser El máximo Del soporte anterior Y ahí hay que tomarse El pire ¿Por qué hay que tomarse El pire? Porque este Es un Mercado Esta se llama Técnicamente Entonces A los que les gusta Como yo Escribo Con el mouse Hay uno Que me pido Que haga un video De esto Esto se llama También viene De la inglesa De la inglesa A francesado Se llama Zona De pire O sea Hay que Piroscafar De acá ¿Por qué? Porque Tomarse el piróscafo Porque este Este es un mercado Corto Es un mercado Lateral Es un mercado Que trabaja En un rango Operativo Y al cual Hay que hacerle La diferencia Y rajar Zona de pire O sea Lo dejás Primero Un par de días A fuego lento Sacás El 1 o 2% Que te Te mete Los garfios El broker Y ya trabajaste Para él Le garpas a él Y lo que queda Después es para vos Entonces De ese 2% A partir de que El papel Sube un 2% Dejalo que sube Un 6% Y Guárdalo En el bolsillo Porque Hay altas probabilidades De que se vuelva A costar En el precio A no ser De que vos veas Que tenés La volatilidad Tenés El RCI Tenés todos los indicadores Y fundamentalmente El volumen De tu lado Entonces lo dejás Pero como Rara Rara vez Va a pasar eso En estas próximas Semanas Entonces hay que estar Atento El otro punto Que es válido Para cualquier otro papel El único Que hoy tuvo Algún resultado Un poquito más Significativo Fue Milgor Que salió A ver como quedó Si levantó No sabemos Si es un pullback Y se derrumba O que Pero no Tuvo Tuvo un poco De ingreso De dinero Ahí tenemos Tres barras verdes Importantes Ingreso dinero Levantó El RCI Levantó El DI Pero sigue teniendo Dominancia De osos En la visión diaria El DI negativo Si bien está Apuntando al sur Y el DI positivo Está apuntando al norte Que esté arriba No es garantía De que este papel Ah estaba acá Esperen que saquemos Este círculo Que está No no es un pullback Perdón Porque a veces El papel Cae Vuelve Toca la cosa Y vuelve A caerse No acá Va a chocar Con la media móvil De 20 Seguramente mañana Retrocede Porque la media móvil De 20 Esta es Muy muy fuerte Para este papel O sea Le deja salir Un poquito Y lo vuelve A costar Decía Decía Que 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 como son Mercados De rango corto Lo que yo les recomiendo Es que se metan Ahora Se abren posiciones nuevas Solo Papeles Que tengan un poco De volatilidad Para poder hacer una diferencia Y agarrar un poco Momentum Que tengan Opciones O sea Que sean loteros Loteros Son Algunos Papeles Del panel Líder Petrobras Pampa Galicia Hay una que se llama No se cuanto Del plata Que yo no la No la conozco No la miro Porque es tramposa Como el peor Taur Y entonces Que pasa Me permiten lanzar Entonces yo compro Espero que suba Dos o tres días Y lanzo Entonces hago Este Lanzamiento de calls Protectivos De cartera Me Me checheo En un call Y bueno Si el papel cae Yo Este Gano plata Porque No gano plata Pero por lo menos Me cubro De toda la pérdida Me ingreso un dinero Que es la prima Que cobro Y después Recompro El mismo call Conservo la posición Y me quedo Con la diferencia Entre la prima Vendida Y la prima Comprada Que es Lo ideal Quedarse con la prima Del otro Bueno amigos Este Este es un poquito La situación Les mostré Lo del Merval Argentino Ah Lo del Merval Les dije que Petrobras Está cayendo Un poquito El petróleo A ver como está Right now Ahí está Si está Deprimiéndose El petróleo Pareciera que Quiere hacer Un Un Reconocimiento De esta línea Que es bastante Interesante O al menos De la media Móvil de 20 Seguro Con lo cual APBR Calculo No APNR No APNR Pero acá Pones cualquier letra Y sale Porque tantos Tickers Tiene este programa APBR Entonces APBR No Ahí estoy Sigo en el crudo Se tildó Esto es APBR Diario Yo estimo Que APBR Petrobras Con la Corrección Que está haciendo El petróleo Puede estar Viniendo a esta zona A los 64 84 Yo hoy compré Y lancé Así como compré Lancé Y Lo que había comprado Compré por acá arriba También Y lancé Y ahora mañana Seguramente no compré más Y pasado no compré más Y cuando lleguemos A esta zona A este máximo Que es 64 63 Ya tengo una orden puesta Hace mucho Y Este Compraré Compraré cuando apoyen El En el Quillun Porque los Los indicadores No están No están tan mal Fíjense Tiene volumen adentro El RCI Este No No está Del DEI tampoco Me parece que Petrobras Va a Va a surgir De la mano de Brasil Y del petróleo Che Basta por hoy No hay mucho más para hablar Son 20 minutos Que ya se los estoy subiendo Cariños para todos No hay mucho más para hablar Lo que no es No hay mucho más para hablar No hay mucho más para hablar